Estas declaraciones, al menos por parte mía, como arzobispo de Sucre, son condenables. Y la buena fama de una persona, en este caso del presidente, se debe respetar hasta que no se demuestre lo contrario. Y cuando uno ataca la vida personal y otros temas, a mí me da la impresión de que no hay argumentos profundos que puedan también contrarrestar a un candidato que parece que tiene mejores oportunidades que otro. Cuando uno se mete en lo que llaman la guerra sucia, los insultos, creo que no es el camino de una democracia.